We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, good tidings we... Desde el restaurante Rama os deseamos a todos nuestros clientes y amigos unas felices fiestas llenas de salud, amor y prosperidad. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Os esperamos en Rama! ¡Os esperamos! ¡Feliz Navidad!